Buenas noches, profesor Roberto Mosquera. Una derrota dolorosa, pero que sin embargo la clasifica a la Copa Sudamericana, debido a la victoria de Racing ante Rentistas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué lo motivó a cambiar el planeamiento que normalmente suele usar en los partidos? La alineación se debe a bajas considerables de algunos jugadores. Si se refiere a la alineación, por ejemplo, Cristófero González, que es el armador del equipo, jugador de selección, terminó lastimado y hubo que no improvisar porque la mayoría de jugadores viene jugando también con regularidad. Pero no creo que pase por ahí. Yo creo que pasa el tema de la jerarquía. Estamos hablando de un equipo que tiene tres equipos iguales. Tiene Sao Pablo, nosotros tenemos un equipo joven, estamos madurando una idea. Y duele, pero creo que por lo menos yo he aprendido más cuando no me ha ido tan bien, porque tienes que redoblar tu inteligencia, tu capacidad, tu fuerza anímica. Y en los momentos más duros es cuando más se aprende. El fútbol peruano hace un pequeño tiempo que no internacionalmente no damos la talla, pero creo que nosotros hemos dado la medida a pesar de que hemos necesitado de otros resultados para clasificar la sudamericana. Pero es un equipo joven que estamos intentando madurarlo. Richard Rodríguez de Red Sports. ¿Qué conclusiones le dejó el equipo culminado a esta fase de grupos clasificada a la Copa Sudamericana? Tenemos una deuda internacional, eso es claro. Yo soy el primer responsable. Y bueno, intentaremos en la Copa Sudamericana lavarnos la cara, prepararnos mejor, convenientemente para dar una mejor imagen. Igual como dijo González, creo que hay algunos partidos en los cuales merecimos más, pero el fútbol tiene estas cosas. Es categórico. Acá no hay medias tintas, así que nos tenemos que hacer cargo de algunos resultados que no han llegado. Alonso Garrido de La Pizarra del hincha de Perú. Luego de cinco partidos, no sometieron a la rival y les metieron tres goles, pero aún así tiene el boleto a Sudamericana. ¿Qué sensación le deja esto? No es lo mejor, ¿no? Cuando uno comienza a depender de otros resultados, no es lo mejor. Pero creo que ganamos el partido que teníamos que ganar. Hoy día estábamos perdiendo 1-0. Sabíamos del resultado que se estaba jugando, que estaba ganando Racing. Adelantamos el equipo un poquito para ver si podíamos empatar, pero la jerarquía es muy grande, ¿no? La jerarquía de Sao Pablo y nos hizo inmediatamente dos goles, ¿no? Tenemos que trabajar para que los goles sean producto de la capacidad de los equipos y no por errores de nosotros. Tuvimos un par de errores también, pero bueno, vamos a trabajar para corregir eso. Pedro Ceballos, de Calle Deportiva. ¿Cómo se puede explicar que Espoten Cristal es el equipo con mejor volumen ofensivo en el plano local y en la presente edición de la Copa con el Bólibertadores? ¿Sólo pudo anotar goles en dos partidos diputados de seis en total? Nunca me ha pasado, ¿no? Y sé que lo toman como una disculpa. Yo no soy hombre de disculpas, siempre me hago cargo de mis responsabilidades. Nunca he tenido cuatro delanteros, los cuatro delanteros quebrados y las posibilidades que tuvimos tampoco la metimos. Así que me tengo que hacer cargo de todo eso, dar la cara y tratar de solucionarlo en la Copa Sudamericana, ¿no? Otávio Romero, Diario La República de Perú. ¿Cuál fue la idea de su equipo tras poner una línea de tres defensores e intentar salir jugando desde su área ante un rival de esta hierarquía? El sistema solo es la representación numérica de lo que pasa en el campo. Lo importante es la unidad funcional, que es la suma de las capacidades. Nosotros no jugamos con tres, jugamos con cinco atrás y nos hicieron un gol solo de pelota parada. No hubo gol de jugada. Entonces, creo que la idea no estaba tan mala. Obviamente, si hubiéramos estado más atentos, terminaba el primer tiempo de repente 0-0 y estaríamos hablando de que el sistema estaba bien, ¿no? El fútbol es muy cambiante y pasa por el resultado, ¿no? No interesa si juegas bien o si planteas bien. Lo más probable es que esté mal el sistema o el funcionamiento y eso es parte de mi responsabilidad y estoy acostumbrado a las críticas y soy un buen, escucho bien las críticas porque muchos intentan que uno mejore, ¿no? Y lo veo por ahí. La última pregunta de Sebastián Torres de Acción Deportiva. La Sudamericana es un premio consuelo. ¿Cómo la afrontar teniendo ya la experiencia de estos seis partidos? Indudablemente que uno crece en la adversidad cuando no te va bien porque tiene que sacar lo mejor de ti. Y yo espero que este equipo que es tan joven haya madurado. Hoy día jugaron chicos de 18 años, de 20 años. Y bueno, yo creo que esta experiencia le va a servir muchísimo para tomar la Sudamericana, donde hay equipos, es cierto, a veces más asequibles de un nivel pareció el de nosotros y poder destacar por no haberlo podido hacer ahora.